...de Marruecos en la semana en la cual están los grandes jefes de Estado, una semana que viene presidida por las declaraciones de Miguel Ángel Arias Cañete, quien ha dicho que necesitamos mayores esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Hay afirmaciones en las que estamos muy de acuerdo, pero instamos a la Unión Europea que se ponga las pilas y de ejemplo presentando los compromisos que son necesarios para garantizar que no aumentemos la temperatura global por encima de los dos grados de Tierra. Sin embargo, comprobamos una vez más y con tristeza cómo es precisamente cumbres como estas las que siguen completamente financiadas por los lobbies empresariales y fósiles, donde su representación es muy superior a la de las organizaciones civiles. Por eso tenemos que instar a un cambio de Naciones Unidas que ponga en el centro a la ciudadanía y no convierta el Acuerdo de París en un lavado de imagen verde para muchas empresas.